¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Dead by Daylight Y en este caso, pues bueno, han metido aquí un parchecito que yo ni me lo esperaba Sinceramente, me he dado cuenta porque ha aparecido ahí un poco de la nada Y digo, coño, ¿qué cojones es esto? Bots in Custom Maze Van a meter bots en las partidas normales O sea, se intuyo que como en Mobile Al final van a copiar a Mobile, ¿eh? ¡Me parto la polla! Visual Improvements Esto no tengo ni puta idea a qué se refiere, ahora lo veremos Cheating New Date and More ¿Qué me vas a hablar del parche ese de mierda que has metido para que a los Fow Whisper no les toque cheaters o gente con muchos reportes? ¿O vas a seguir encubriéndolo como bien guarro que eres, ¿eh? Cerdo, asqueroso, furcio Vamos a ver qué nos están contando en este update La última actualización para desarrolladores del año ya está aquí En esta serie de publicaciones discutimos los próximos cambios más importantes Si brindamos que te calles, gilipollas Bots en partidas personalizadas Para comenzar tenemos una función muy esperada Que se anunció por primera vez durante nuestra transmisión de aniversario a principios de este año Sí, o del anterior también O del anterior, porque esto ya se lleva publicando, madre mía Ya sea que esté buscando un lugar para practicar un nuevo killer Antes de saltar a los juegos en vivo Espérate que esto no es lo que yo creo que es O simplemente tenga un odio irracional por los bots Que necesita ser saciado Nos complace anunciar que los bots ahora estarán disponibles en juegos personalizados Ah, que esto es para echarte partidas con los bots y probar cosas Coño, no es lo de mobile, cabrón, ¿no? Porque en mobile, si tú estás en una partida normal y a alguien se le cae la conexión Te meten un bot Pero aquí parece que no A partir del 6.4.0 El anfitrión de un juego personalizado Puedo hacer clic en el icono más Para agregar un bot survivor aleatorio al lobby A ver, esto sinceramente está bien Coño, ya era hora, ¿no? Lo de poder probar cosas No te digo con bots Pero sí testear al killer O yo qué sé ¿Qué me vas a contar en este juego? Testear cosas Y de normal es imposible Con los putos servidores de mierda que tienen Pero, a ver Sí que está bien para aprenderte los mapas y esas cosas Eso sí que es cierto ¿No te gusta la forma en la que te miró ese bot? El anfitrión puede hacer clic en su nombre y eliminar al bot a su discreción Oh, me voy a sentir el mejor de mi casa Porque estoy jugando contra bots Puedes enfrentarte a un lobby completo de supervivientes robots Llenar espacios vacíos cuando juegas con amigos o ignorarlos por... ¿Cuando juegas con amigos? Supongo que será personalizada de Friends, ¿no? No premada de partida pública O ignorarlos por completo y jugar con un lobby parcial de amigos humanos como antes Pero nuestros futuros robots, Overlords, recordarán esto Intentan ser graciosos y no tienen ni puta gracia Esa es la cosa Si bien la primera versión en la función se enfocaba en los bots Survivor Planeamos incluir bots killer en una actualización futura Bueno, bueno, bueno Para que también puedas practicar contra cada killer Sin embargo, esto llevará algún tiempo Ya que la IA debe estar entrenada para usar primero el poder de cada asesino Pero a ver, yo me pregunto ¿Por qué sigues invirtiendo en estas cosas Cuando lo que tienes que invertir es en lo básico Que no funciona de tu puto juego Y vienen siendo los servidores y el lag Los cheats El ping El control del ping O sea, te puedo hacer una lista infinita de fallos que tiene el juego, ¿vale? Y estás centrándote en algo que nos importa a todos Entre una puta mierda Y una puta mierda y un poquito más ¿Sabes? O sea Sinceramente, coño Hazme lo que es la base del juego bien Y luego ya si quieres me metes bots de lo que te salga de la polla Pero si la base no funciona ¿Para qué coño quiero jugar contra bots? Además tenemos algunas otras mejoras para estas funciones en el futuro Incluida la capacidad de seleccionar qué personaje quieres a tu lado y sus equipamientos Ah, sí, muchas gracias Por cierto, muchas gracias por preocuparos en el solo queue Y no poder saber ni tener ni puta idea de lo que tienen mis compañeros Intuyo que esto, al futuro, será lo que se implementa en el solo queue Pero muchas gracias por pensar en las partidas personalizadas Y no en el propio juego, hijos de puta Aunque no tenga las ventajas de elementos y complementos Estarán disponibles para los bots Si hay algo más que realmente quieres ver Como siempre, avísanos Mira, no te voy a avisar porque me muerdo ante la lengua Que si no te... Me he dicho hostias si dejo el departamento de desarrollo vacío Mejoras visuales ¿Qué coño es esto? Continuando con nuestros esfuerzos Continuamos para mejorar los gráficos de Dead by Daylight Tiene que ser una broma esta frase Realmente, o sea, tiene que ser puta coña Sinceramente, tiene que ser puta coña Mejorar los gráficos Bueno, no, en verdad es real Sí, la mejora de gráficos es cierto La optimización del juego no No, bueno, en verdad están en lo cierto No, no, no tengo que ser tan hater, ¿no? Hemos actualizado las imágenes de los objetos rompibles Palettes y... Otra vez, tío No sé cuántas versiones de palettes llevamos ya en el juego, ¿eh? Y paredes rompibles En lugar de hacerte leer todo sobre ellos Pensamos que te lo mostramos Echar un vistazo ¿Qué coño es la puerta, tío? Parece que han metido... Es como... O sea, no... A ver, espérate Quiero hacer zoom ¿Qué cojones es esto? O sea... ¿Alguien me puede explicar qué humano Hace una puerta así Para protegerse? O sea, hasta aquí Hasta esta parte de aquí Está todo como más o menos bien De hecho, parece incluso una verja de madera Si te das cuenta, ¿no? Es como en plan Una, dos, tres Varias tablas puestas Pero luego Empiezan a poner las tablas Tú como si fuese esto Aquí el arco iris Y luego unas tablas así por encima Que no tienen relieve Que están como metidas dentro, ¿no? Como si estuviesen ahí incrustadas Chico Es que tampoco hace falta Irte muy lejos Vete al Call of Duty Y les copias Lo que vienen siendo Las tablas de cosas ¿Sabes? Estaría guapo Que por lo menos Las puertas rompibles Y estas mierdas Tuviesen así como huecos Para poder ver a través de ellos Estaría curioso Pero es que este diseño No sé quién coño te lo ha hecho Pero alguien que no tiene Ni puta idea de la madera Vamos Eso ya te lo digo yo Bueno, el palet no está mal Pero estos palet Yo creo que ya estuvieron, ¿no? ¿Qué? Yo me acuerdo de un update De hecho fue cuando Yo me enfrenté a Homero Que había un update De los palets Y en esa partida Se veían esos palets De hecho lo tengo yo puesto En mi intro Del streaming Y se ve el palet Que eran más o menos Como más coloridos Eran como más amarillitos Los botchas sean mejor Y al menos si rescatan Literal Hombre, literal Literal que sí Estos no son todas Las mejoras visuales Que tenemos preparadas Mira nuestro nuevo sótano Disculpe el desorden No esperábamos compañía ¿Cómo? Este es el sótano Que tenías que haber metido En Halloween Pero que no han metido En Halloween Porque no les habrá dado Tiempo a desarrollarlo Y ya os lo digo yo Porque si no ¿De qué cojones Va a tener telarañas el sótano? Este es el puto sótano De Halloween Lo que pasa es que Pues no lo han metido Porque no les ha dado tiempo O no les ha salido de la polla Y han dicho Oye, pues nos lo guardamos Y así decimos que Pues está muy bien ¿No? Porque es algo En lo que estamos trabajando Cosa que esto ya llevan haciendo Seguramente hace meses Que tampoco te creas tú Que haya sido badando Lo único que te pido Es que por favor En el basement Cuando un survivor Caiga en las escaleras Lo pueda agarrar de killer Que ese bug Lleva estando en el juego Desde hace años Y todavía no se ha arreglado Pero oye Muy bonitas las escaleras Están Mira Las escaleras están De putísima madre Esto es Behavior en su estado puro 400 bugs Oye Pero mira que escaleras Te he puesto O sea Mira que bonitas son Mira que bonitas Mis escaleras Pero luego No puedo matar a nadie Porque no funciona el juego Pero Mira que escaleras Más bonitas Si te meto una skin también Mira que skin Más bonita O sea Siempre son iguales Tío Siempre son iguales No cambia esta gente Macho Oh pero mira En que sitio vas a morir Campeado por el Bubá Que preciosidad No cambio Bubá Pero Te cambia el sitio Para que tu mueras Aquí abajo Que sitio más bonito Como vas a disfrutar Aquí abajo Con Bubá Es que tío Es que es de puta coña Y esto que cojones Va a hacer ahora O sea Lo han hecho más grande Para que te salven Para No lo entiendo O sea Parece más grande El basement No No sé Bueno a ver Tampoco es que tengan que pagar Por metros cuadrados Este juego Pero bueno Está bien Si si Es bastante más grande Ah el gancho Lo han puesto más cerca De la salida Pero oye Luego vas a jugar A Raccoon City Y el killer Te campea en la puerta Y no puedes pasar De puta madre Pero mira que bonito El basement Donde vas a morir Ah que bonito Joder Tú me entiendes Que no hay puertas Ni dobles machos Se pone el killer En el puto medio Y no pasas Pero oye Es Raccoon City Mapa de licencia Muchos euros Ah que bonito Joder ¿Por qué los hago así Como si fuesen moros? Pues yo que sé Pues son unos gitanos Básicamente Les gusta el dinero Vamos Más que cualquier otra cosa Esto que coño es Ah Los ajustes de linterna Bueno pues muy bonito El basement De putos locos A ver cuando arreglan Los 400 bugs Recientemente Actualizamos las linteras Para evitar que se activen Con demasiada frecuencia Para abordar problemas De beleps O no se que Inmunidad A ciegas del casillero Algunos casilleros Están colocados De tal manera Que un superviviente Inteligente Puede cegar al asesino Mientras saca A otro superviviente Si bien es genial En teoría No hay mucho Que el asesino Pueda hacer Para contrarrestar esto Incluso se ahuyenta A otro superviviente Que espera con una linterna El superviviente En el casillero Puede aprovechar La distracción Para escapar Para evitar situaciones Como esta Los asesinos Recibieran inmunidad Ciega Mientras agarran Un superviviente De un casillero Pero que dices Pero Bueno 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 O sea O sea Lo que nadie pedía Van y lo meten Tú Y las 200 cosas Que tenemos dichas No arreglan ni una Pero a ver A quien coño A día de hoy Le importa Que le cieguen Mientras coges A uno del casillero Es una estrategia del juego No te la hace casi nadie Son 4 personas Y son muy buenas Las que suelen cegarte Haciéndote la del casillero Encima van Y lo joden a ellos Tío A los 4 pobres chavales Que realmente saben jugar Pero que quieres tener A killers gilipollas O que Bueno si Es básicamente lo que quieren tener Por supuesto Para que pregunto Buffer De ahorro de linterna Espérate Ahora la linterna A ver Si que es cierto Que se consume bastante Y encima Es una puta mierda Un ahorro de linterna Puede cambiar las reglas del juego Pero son un poco difíciles De lograr Además de colocarse En posición para guardar El tiempo en los guardados Con linterna Es increíblemente preciso ¿Cómo? Debes cegar al asesino Justo cuando finaliza La animación de recogida Pero antes de que pueda alejarse Si bien los supervivientes Experimentados Han dominado este momento Lograr un guardado O sea un salvado Intuyo Puede sentirse fuera De los límites Para un jugador más nuevo Para abordar esto Hemos agregado Un buffer corto De 0,25 segundos Al final de la animación De captura De un asesino Si están cegados Durante esa ventaj Ventana O sea durante ese tiempo Quedarán aturdidos Y dejarán caer Al superviviente Tan pronto Como finaliza De la animación Pero ¿Quién pidió algo Para las putas linternas Y las cegadas? ¿Quién pidió esto? ¿Quién pidió esto? Nadie pedía esto Tío ¿Por qué cambian estas mierdas Que nadie las está pidiendo? Mejoras en el emparejamiento Por fin Dime algo bueno Por favor Deja de tocar cosas Que nadie te pide De Baidele siempre está cambiando Sí A mal Por desgracia Puta mierda Hay gente que tiene dentro Por lo que tiene sentido Que el sistema de emparejamiento Cambie con él Sí, sí Tiene muchísimo sentido La verdad Si hicieses alguna vez Bien algo Realmente no tendría que cambiar Siempre estamos atentos Al emparejamiento Y hacemos pequeños ajustes Detrás de escena Sí Y os calláis como putas Por cierto Se os ha olvidado ponerlo Para lograr un buen equilibrio Entre los tiempos de espera Y la calidad del partido Una polla Una polla Agárrame de la verga Los tiempos de espera Sí Pero la calidad de los partidos No hay puta calidad En tu juego Imposible Inviable Desconocido Eso no existe O sea No puede ser que yo esté jugando Putas partidas Con 3000 horas Y con el MMR Que me cago en el cielo Y me toque un chaval Con 10 horas Y no me rescate del puto gancho Y yo muera Y el tío se escape Porque yo he estado lupeando Durante 5 minutos Al puto asesino No me jodas No me toques los cojones No hay calidad En tus partidas Habéis sustituido Todo lo que es el tiempo De espera Para quitar Absolutamente la calidad El emparejamiento Es un tema muy complejo Sí, sí, sí Pero que no es tan complejo Lo que pasa es que son retrasados Por lo que tendremos Una publicación dedicada Que detallará Cómo funcionará Exactamente la nueva función En la próxima semana Madre mía Cuántos años llevan Intentando hacer esto Tío Copia la idea A otro videojuego Y ya está Déjate de gilipolleces Pero mientras tanto Esto es lo que se puede esperar Bueno Calificaciones basadas en equipos Dado que los escapes Son la condición de victoria Para los supervivientes Morir heroicamente Para salvar a tu equipo Puede parecer un poco Anticlimático Estamos introduciendo Calificaciones basadas En equipos Para remediar esto Su calificación Se ajustará en función No solo de su propio desempeño Sino también De su desempeño del equipo Sacrificarte para salvar al equipo No será tan doloroso Básicamente Lo que yo espero Es que realmente Puntúen a la gente Por jugar Y no por reparar Punto final Reparar que sea Lo último de la partida El resto Chasear Curar Atender Rescatar Todo menos reparar Todo menos reparar Ya está Y reparar lo que menos puntos te dé Coño Que yo últimamente Estoy muriendo en las partidas Y me he estado Chaseando alquiler Rescatando a los compañeros Haciendo de todo Y el pavo Solo por reparar motores Se ha llevado 50.000 puntos Y yo me he llevado 20.000 Y es como Pero chicos Si no has hecho nada Cabrón ¿Cómo coño Te está recompensando Tanto el juego Hijo de puta Descansos extendidos Si acabas de regresar De un descanso prolongado ¿Qué coño es eso? Lidear con el óxido Además de enfrentarte A jugadores del mismo calibre Que cuando te fuiste Puede complicar las cosas Ah, vale Para la gente que deja de jugar Y vuelve a jugar ¿No? Vale, vale Eso lo tienen que hacer No puedes estar siempre Con el MMR Alto Tío Tienes que reiniciarlo Porque los putos bots O sea, si los chavales malos Son carrileados Por gente buena Y al final Se quedan ahí En un bucle Que es en el que estamos Todos ahora mismo Que parecemos chinches Hay unos para arriba Otros para abajo Y están todos O sea, tanto el bueno Como el malo Como el mejor Como el peor Están todos en el mismo sitio Para facilitar el regreso De un descanso Su índice de emparejamiento Se ajustará más rápido Después de sus primeros partidos Y eso te ayudará A instalarte en un lugar Donde te sientas más cómodo Mucho más rápido que antes ¿Pero qué dices? Si esto es mentira Hijo de puta Esto es puta mentira Cabrón Si yo llevaba siete meses Sin jugar al juego Y según llegué Tenía el mismo MMR Con el que me fui Esto te ayudará A instalarte en un lugar Donde te sientas más cómodo Sí Con el deterioro Con la nurse Con la spirit Me cago en tu puta madre Esto es mentira Cabrón O sea, esto te lo han sacado De la puta manga O sea, esto es mentira Mentira Y si no mirad a Sephiroth Que cuando ha vuelto del juego Que llevaba un año y pico Sin jugar Tenía el mismo MMR Que cuando se fue No, porque esto no baja ¿Pero qué mierda Me estás contando, tío? Ambos cambios serán parte De la actualización 6.4.0 Que se realizará El próximo mes Esté atento A una publicación Del blog de emparejamiento Para obtener más detalles Una actualización Sobre las trampas ¿Cómo? Ah, coño Los cheaters Vale, digo Joder, al trampero Lo van a tocar otra vez Recientemente compartimos Una hoja de ruta Detallada Sí, que es Esto mentira Esta es una lista De los exploits Que hemos evitado Recientemente Evita que los tramposos Se enganchen Esta es una de las listas De algunos de los exploits Que hemos evitado Recientemente Evitado ¿A qué se refiere? ¿A que lo han evitado En dos partidas O que han puesto Un parche para siempre? ¿Sabes? O sea, es que A esta gente Cuidado Evita que los Cheaters Se enganchen Supongo que se conecten A la partida Que ellos quieren Se evitó que los generadores Se encendieran Instantáneamente Vale, intuyo Que es lo de reparar Rápido los motores ¿No? Así instantáneamente Pum, pum Se evitó que los tramposos Comenzaran una partida Con dos killers O... Esa era la única Que molaba Se evitó que los tramposos Se acumularan Ventajas Y complementos Duplicados Ala, tomar por culo Los cheaters Que tenían 500.000 linternas Duración prolongada De la ceguera De la linterna Evitada Hostia, ya era hora Colega Chaval Siete años Para cambiarlo Reducción de una duración Máxima de los partidos Para evitar partidos Estresar Bueno, esto ya lo sabíamos Se agregaron Contramedias Para forzar el final Del partido Después del colapso Del juego Vale Se agregaron Contramedias Para evitar Que los jugadores Disparen Ah, vale Supongo el Godface Que tiraba hachas ¿No? Se solucionó un problema Que podía permitir Que los tramposos Bloquearan el juego Ahora podemos confirmar Que estas correcciones Fueron efectivas Si han limitado Las habilidades De los tramposos Por el momento Ya hemos identificado Unes habilidades adicionales Bueno, bueno, bueno Cuidado Que se están poniendo las pilas I don't believe that Bueno, a ver Esto es todo texto Luego habrá que llevarlo A la práctica Me meto ahora en una partida Y veo un Godface Tirándome hachas O a dos healers Y hasta luego, Lucas Tu palabra, ¿sabes? Prohibiciones temporales ¿Qué coño es esto? Por último Pero no menos importante Nos gustaría informarles Sobre una actualización De nuestra política De prohibición temporal Las prohibiciones temporales Se utilizarán Para infracciones menores Como duelo Acoso Y conducta Dentideportiva Estos son independientes De las prohibiciones De emparejamiento Adquiridas Al desconectarse De un partido ¿Cómo? Las prohibiciones De emparejamiento Adquiridas Al desconectarse De un partido Para desalentar Mejor el comportamiento Tóxico Estamos aumentando La duración De nuestras prohibiciones Temporales En todos los ámbitos ¿Y qué vas a tener? ¿Un árbitro ahí A un juez Para saber Si lo que ha hecho La persona es real o no? Primer aviso 48 horas Fueron 24 antes Segundo aviso Una semana Fueron 48 horas Bueno, tercer aviso Un mes Antes era una semana Cuarto strike permanente Y sin cambios Humero Ten cuidado Humero Ten cuidado Que te quedas sin juego Ya te echan de Twitch Te echan del DVD Ya hasta luego Un comportamiento Particularmente malo O repetido Puede resultar En más de una huelga Si nuestro equipo de soporte Lo considera necesario Puede encontrar Una lista de delitos Prohibidos aquí Que no dejarlo muy claro La toxicidad No tiene cavidad En nuestro juego Te lo podrías aplicar A ti mismo Arreglando los putos Bugs y fallos Del juego Y no esperando años Para arreglarlos Pedazo de retrasado O sea No me puedes decir Esta frase Y luego darme El juego Que me estás dando ¿Vale? No 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 vaya por este lado Hijo de puta No vaya por este lado Que te estás metiendo En donde no te llama nadie Este es tu puto terreno Tu juego es tóxico Y está lleno de toxicidad Porque tú lo permites No porque la gente Quiere hacerlo Pues si no se pudiese hacer Nadie lo haría Pero eres tú El hijo de puta Que lo permite Así que no me toques Los cojones ¿Vale? No vayas de samaritano Cuando eres el puto Joker de la película Esperamos que estas Duraciones aumentadas Disuadan A los jugadores De prolongar la toxicidad Que te peines Y que no se me va a llegar Al final de la otra Y donde más Si tiene oportunidad De probarlos Ahora no sabe No sé qué Bueno pues muy bien La verdad El basement Súper bonito ¡Oh! Que bonito el basement ¿Dónde vas a morir Campeado por el buba? Es precioso ¡Oh! Que bonito el basement Joder Que lo disfrutes Puto